Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Ha sido alucinante ver la respuesta de la comunidad española en este evento. Muchísimas gracias por haber visto. Bien, tenemos un entorno fantástico, gente fantástica, pero también tenemos gente que está en sus casas, que está viendo esto en grupos de meetup, en streaming en vivo, en live streaming. Así que voy a pediros que deis un aplauso a todas las contribuciones hechas, porque esto solo es posible con vosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir y por estar los que estáis en remoto. Bien, hay muchas cosas nuevas en WordPress, muchas cosas alucinantes. El 2024 va a ser un año muy interesante. Y de hecho, para la gente que no me conoce, yo soy José Ramón Moncho, Mon. Soy el director de las comunidades de Authentic Automatic. Y es un día muy especial porque estamos muy orgullosos de estar en el grupo de ciudades que ha organizado este evento, State of the World. Y estamos muy, muy agradecidos para que Madrid haya sido seleccionada como el huésped del 2023. Perdón, el anfitrión del 2023. Muchísimas gracias por permitirnos ser los organizadores. Gracias, gracias a vosotros. Bien, ¿qué más? Bueno, pues vamos a comenzar con el Q&A. Vamos a hacer algo especial para la gente que ha estado aquí, que está viendo en remoto y en los grupos Meetup. Vamos a utilizar una aplicación, una herramienta llamada Slido. Podéis empezar escaneando este código QR. Es muy sencillo. Escaneáis. Si tenéis problemas escaneando, también tenéis esta URL y el código. Y podéis empezar a enviar vuestras preguntas. Hay que tener en cuenta que esperamos mucho público español. Podéis escribir en español, no solo en inglés. Las preguntas pueden ser en español o en inglés porque traduciremos nosotros. Y luego habrá un moderador, habrá un grupo de gente que va a trabajar en la recepción y filtrar las preguntas. Así que esperamos preguntas muy interesantes, seguro, sobre todo lo que queráis preguntar. Y comenzamos, comenzamos. Pasamos a la primera pregunta. Esperamos a que llegue la primera pregunta por parte del público. No sé si puedo pasarla. Podemos pasar la diapositiva con las preguntas. A ver esa musiquita de programa de televisión de concurso. Mientras que esperábamos a que si contestase, ¿os acordáis? Bien, vale. Bien. Voy a ver a la primera aquí arriba. ¿Cuál prefieres? ¿Se van votando? Las que están arriba son las que más votos tienen. Son las que recibimos y las que ya se han votado y filtrado. A ver. La pregunta de Colin. ¿Cuándo los desarrolladores de plugin recibirán mejores estadísticas sobre los plugins que están en WordPress, que está ahora en verde? Es una buena pregunta. Nos hemos centrado mucho en el director de plugin, en muchas previews. Lo más mejor para los desarrolladores es crear estos textos en JSON, este archivo JSON file y crear un WordPress pre-setup para que la gente pueda probar tu plugin antes de instalarlo. Y va a ser fantástico para la adopción. Si hay gente que dice que sí, hay gente que dice, uno de los mejores de desarrolladores de plugin dice que sí. Vale. Dice que es alucinante. Bien, pues fenomenal. Así que estar detrás de eso. Sobre esto, sí que es algo que hemos oído como solicitud. Vamos a hacer cambios y pero no podemos anunciar nada todavía. Pero gracias por recordarnos que hay que ponernos a trabajar en ello. Sí, que será lo próximo que cambie algo de los roundings en este sentido. Hay distintos plugins más de cinco millones de instalaciones, con lo cual hay que añadir más niveles para que ver a qué nivel están. Y luego haremos más cosas también para los plugins que están por debajo de cinco millones de usuarios. Bien, la tortilla de patatas española con patatas, con cebolla o sin cebolla. Vale. Esto es como la pizza. No, esto es una pregunta típica de española en todo el país. Yo creo que diría que si fuera a la gente a hablar mucho, lo haría sin, sin cebolla, porque si tengo que hablar a mucha gente. Pero si solo estuviera yo solo, con cebolla, con cebolla, por supuesto. Bien, siguiente pregunta. Alguien que nos ha enviado por email esta pregunta. ¿Puedes hablar más de los planes de interagrar el Activity Pub en WordPress? ¿Esto va a ser un plugin canónico para el año que viene? Sí. A ver, hay dos plugins fantásticos del Open Web. Uno que se llama Friends y otro es Activity Pub. Y están disponibles los dos. Activity Pub se ha actualizado para ser de comunidad. Y hemos esponsorizado este desarrollo. Lo hemos lanzado. Y está en WordPress.com. Y el equipo va a trabajar para que pueda ser a Tumblr. Y con lo cual va a estar en el metaverso Tumblr también aquí. Va a ser un plugin canonical. Pues no sé, pues más o cosas que son. Están en la vía crítica. Un plugin de comunidad está en la taxonomía de que le pertenece a todo el mundo. No haber una versión comercial ni pro. Y el mantenimiento se comparte. Y tiene como 5.000 instalaciones solo. Con lo cual el feedback nos dice que no es tan grande la demanda por ahora. Así que quizás sea algo que consideremos incorporar o promover más. Pero si se utiliza más. Hasta hoy es como la integración no es la adecuada. Con lo cual hay que o cambiar o hacerla crecer para que la gente la use más y tenga más usuarios. Gracias por la pregunta. Bien, va rápido. Yo creo que vamos a responder la demotización. ¿Cuál es el futuro de la monetización de los blogs? ¿Pueden competir los MomBlogs? ¿Cómo tienen que seguir avanzando los blogs de más de 10 años? Bueno, Mom siempre puede competir. Siempre, siempre. Mom es lo que dirige el mundo. Y es cierto que la publicidad para monetizar es interesante y era interesante. Es un ecosistema. Y si no eres Google o Facebook, que no sé, hay normativas sobre los pop-ups, las cookies y demás. ¿Y qué hacen? Llevan la incumbencia y al monopolio de Google y Facebook. Y lo han hecho que los que publican de manera más independiente lo tengan más difícil con la privacidad. Han tenido dificultades para hacer su trabajo. Pero no creo que esto vaya hacia atrás. Que Chrome habla de eliminar las cookies de terceras partes. No. En la publicidad de programación para los blogs y todas las páginas web van a ser más difíciles. Y eso lo hemos visto también en Tumblr. Tras la adquisición, incluso que tenga más gráfico, la publicidad baja. ¿Y cómo sorteamos todo esto? Pues primero, nunca va a tener que tener una relación con la del público. Suscripciones, con email. El JPEG tiene una característica que te une al canal de Telegram, con lo cual se distribuye a través del mensaje de mensajes. Va a ser muy bueno para que los blogs tengan más tráfico. Y el desarrollar ese público es lo primero. Y lo que siempre funciona es crear contenido fantástico. Y es decir, compartir, ser auténtico, compartir la historia, compartir cosas interesantes para ti y también para el público. Y una vez que tienes ese público, hay otras maneras de monetizar. Por ejemplo, vender cosas, una camiseta o algo. Y hay gente que se suscribe a cosas. Se pueden hacer donaciones, paquetes de... Y quizás esponsores directos, como May Podcast, y que hacen esponsores directos, puede ser muy valioso. Y con Kevin Kelly tiene este ensayo que habla de los fans de verdad. Y antes de necesitar, de tener... Tienes que tener muchos seguros antes de tener un ingreso sostenible. Tener mil personas para tener 100 dólares al año para que alguien te esponsorice. Y eso pues se va sumando rápidamente, ¿no? Y ese es el futuro. Y va a ser mucho más... Estar mucho más centrado en las personas. No solo gente que no conoces, sino tener una persona que está comprometida contigo, que te conoce, que conoces. Y que puedas desarrollar esa relación. Al menos esa es mi teoría. Bien, fantástico. Bien, hay dos o tres preguntas arriba. Podemos comenzar con Bridget Olsen. ¿Puedes comentar sobre la evaluación del cambio de Slack a Matrix? ¿Qué piensas del cambio de Slack a Matrix? Pues esto no ha estado en la presentación, pero sí hemos anunciado que esto lo vamos a parar. Ha habido trabajo muy bueno para desarrollar Matrix, el Feeling Bridge, el Chatrix, donde puedes entrar en Websubs. Esto va a estar vivo porque es una manera alternativa tener esta sincronización entre Slack y... Pero algunos de los cambios... Ha habido cambios en licencias de AGPL y no nos gustan tanto esas licencias, con lo cual la experiencia del usuario y demás tampoco no es la mejor. Ha habido preocupaciones sobre la accesibilidad también. Y de hecho, creo que la accesibilidad... Hay distintas maneras de sortearlo, pero sí es una... Sí que nos mantenemos en Slack, pero lo estamos parando y que es para que Slack tenga su vía primaria. Para los que no sé más, tenemos este sponsor de Slack y cada miembro puede tener una cuenta de Slack. Si tienes la cuenta en WordPress.org, puedes tener una cuenta de Slack también directamente y hacer todo lo hemos hecho antes de unirte a equipos, proyectos de liberación de datos, frentes de liberación, ser un Freedom Fighter por nuestro trabajo. Y se puede hacer mucho en Slack. Es una manera fantástica de seguir activo. Pero, ¿tenemos un canal en español en Slack? No lo sé. El intérprete se disculpa, pero están hablando por parte del público sin micrófono. No podemos oír. Dice que hay una versión local, gratuita, separada. No tendríamos que tener esto. Esto es porque se puede crear un canal oficial para distintas comunidades en distintos idiomas para el Slack oficial. ¿Por qué no? Hemos hablado de esto y sí que con vuestro apoyo deberíamos tener ese canal oficial. Así que muchas gracias. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Fantástico. Bien, genial. Gracias. Bien, en el Frieslag, que pierdes el historial, no tiene características, tienes cosas que pierdes. Así que nos disculpamos. Tenéis que tener un canal oficial de Slack en vuestro idioma. Lo vamos a crear. Bien, bien. State of the word es lo bueno que tiene. Y estas preguntas, esta red de preguntas es lo que tiene, que nos recuerda a cosas. Vamos a responder a esto porque esta lleva desde el inicio de Moses. Entonces, ¿cómo podemos los usuarios de WordPress utilizar la inteligencia artificial manteniendo el canal abierto, siendo abiertos? Bueno, pues las dos cosas que he dicho antes son clave. Primero, utilizar estas herramientas de IA para tener más productividad y cómo aprender a leer o leer, aprender código. Es la base de nuestra literatura, de nuestra alfabetización digital, ¿no? Tenemos que, es de lo más importante que tenemos que aprender, la IA, ingeniería. Y básicamente es el arte de preguntar, leer a la pregunta y pedirle que te ayude. Y esto también es una de las áreas más raras de la tecnología, más extrañas de la tecnología hoy en día. Si seguís esta, hay muchas cosas que se están haciendo, nuevas versiones de ChatGPT que se han hecho más vagas. ¿Lo habéis visto? Literalmente, hay cosas que pides hace un mes. Si lo pides ahora, pues, bueno, búscalo en Google y yo no lo quiero hacer más. Entonces, bueno, si hay tricuitos de cómo preguntarlo para que te lo haga el ChatGPT, pero son trucos raros que funcionan y quizás sea algo temporal. Porque, no sé, es como si quieras escribir algo, código. Puedes quizás a lo mejor hacerlos como si no tuvieses dedos. Entonces le dices, no tengo dedos, por favor, escribe esto porque yo no puedo. Hay otra cosa rara que funciona es que puedes ofrecer una propina. Si te da, si me haces esto, te doy 200 dólares. Y de hecho no tienes que darle 200 dólares, pero es lo raro que tienen los modelos. Pero son tiempos muy extraños, pero estamos creando una nueva inteligencia, una nueva forma de vida que está pasando a su adolescencia. Está empezando a revelar. No sé qué va a pasar después, pero bueno, definitivamente hay que seguirle a la ingeniería. Va a ser muy interesante. Va a ser una parte interesante, pero esto que hay que decir tiene que ser un bug, tiene que ser un problemilla, un glitch que tenga la tecnología. Pero sí es, hay que aprender a cómo pedirle a las herramientas que te hagan lo que quieres hacer. No es que me dices, hazme un plugin, no va a funcionar. Le tienes que decir, hay que a lo mejor preguntar instrucciones o hablar de manera específica a estas herramientas para que te hagan lo que necesitan. Y además, si hay algo que quieres aprender, pues hay que intentarlo, como leer páginas Wikipedia, hablar con los chatbots y preguntarles cuál es lo que, qué es lo que piensan. Pero ha sido muy potente porque cuando he visto que a mí me faltaban cosas sobre física o meteorología, les he preguntado a los chatbots y es fantástico porque te permiten aprender. Y por supuesto, pueden cometer errores, ¿no? Alucinan, digamos, como que hay que tener, hay que seguir leyendo fuera y tener otras fuentes para poder seguir aprendiendo. Bien, muchas gracias, Mijail de Mitropack. Una gran, fantástica presentación. Cree que Gutenberg y la data deliberation son de las maneras de pasar del 43 al 85, del 43 al 85% de cuota de mercado. La deliberación de datos es clave, pero la cuota de mercado en general era el 43% y subía, pero ahora estamos todavía, somos siendo 10 veces más importantes que el número 10. Se ha reducido la velocidad en algunas plantaciones, como el Shopify, por ejemplo, el año pasado o el año pasado, las fuentes de estos porcentajes han cambiado, con lo cual diría que está relacionado con el número de distintas fuentes usuarios. Yo creo que esto ocurre porque tenemos que crear un comercio electrónico, una funcionalidad de comercio electrónico más atractiva para ser los mejores y con los plugins que tengamos y tenemos que ser más fuertes con Shopify, por ejemplo. Y además, es lo que hablaba antes de la fricción. Todas estas herramientas tienen mucha más fricción a la hora de pasar de una a otra, incluso con WordPress. No tenemos una buena herramienta de migración para pasar del clásico de post blog. Hay que ir una a uno y pasar de una versión a otra a otra. Con lo cual, hay maneras de hacer que cada cosa que tengamos esté pasado a los blogs de Gutenberg, que pueda leerlo todo. Y a medida que hacemos esto, podemos decir, pues, poner esto en cualquier página web y quizás en HTML y convertir esto a blogs. No hay nada que se pueda hacer en blogs. Se puede hacer todo. Entonces, hay que crear un pass de migración para que pasen todos los blogs. Eso va a ser muy potente. Y además, una vez que está en blogs y en WordPress, hay millones de maneras de volver a salir a otros sistemas. Tenemos el Resterpeer, el API, los exports, el gráfico Google. Hay muchas maneras de migrar. Así que todo esto, si está en WordPress, desde WordPress podremos tener más portabilidad a cualquier sitio que queramos ir. Y creo que WordPress, como almacenamiento de información, tiene mucha legitimación y tendrá un buen apoyo y tendrá buen apoyo en las próximas décadas. Podría leer alguno también. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te gustaría comer o beber en WordCamp hacia 2024? Hay una especie de noodles en Taiwán increíbles. Me encantan las sopas, la sopa de noodles también. Me encantaría. Planes para llevar automático al público en el futuro. Creo que llevamos solas solamente dos y por los últimos años. Sería muy bueno tener una forma para que más gente pueda participar. Pero esto no es algo que los mercados les gusta. Le gustaría ahora mismo. Esta no es una pregunta muy buena, pero esta empresa está haciendo un montón de cosas dudosas como instalaciones en vehículos, cosecha de datos y oscura. ¿Por qué WordPress no tome medidas sobre ello? Bueno, por un lado diría que no es justo decir que hay tantos cambios que están ocurriendo, pero estamos creciendo el número de equipos y tenemos reglas. Por supuesto, y hay muchas cosas que pueden no estar cubiertas por reglas, lo cual pienso que es simplemente mejores prácticas. Tenemos mucho apalancamiento para hacer cosas para ayudar a los desarrolladores a darles las mejores prácticas sobre la base de experiencia de usuarios. Así que no es justo llamar a esta empresa que tenga muchos plugins. Hubo otra empresa que también puso avisos sobre páginas que no son plugins. Creo que vamos a retraer esto. Entonces, plugins para cualquier página. Pero en el futuro diríamos, bueno, se pueden añadir avisos en tu propia página, pero añadirlas a otras páginas WordPress. Pues no se puede hacer. Así que algo bien intencionado. Recuerdo cuando se creó ese primer hook, pero con los últimos 20 años desde su creación ha sido sobreutilizado. Creo que es un muy buen plugin para que los desarrolladores comenten sobre ello, porque estos estos avisos han sido comentados por gente que tiene que terminar, por ejemplo, con un plugin y ver otras cosas que piden revisiones. Así que, bueno, quizás sea una forma diferente de resolverlo. No solo decir oye, no lo haga, sino decir, bueno, por ejemplo, si los plugins necesitan la necesidad, si una mejor forma de hacerlo, lo haremos. Por ejemplo, los plugins necesitan más reviews, porque típicamente la gente que se ve atraída a una review son los que están menos contentos. Entonces, entonces, un plugin puede encontrar muchos usuarios que no se toman el tiempo a dar un comentario. Entonces, se trata de tener una visión más equilibrada sobre un plugin. Así que quizás podemos hacer construido en el WB admin y dar una calificación por estrellas y luego quizás podemos entrar y dar nuestro feedback. Entonces, no hay un motivo por el cual no podemos registrar los WordPress con un perfil que no sea el de admin. Si un plugin se viene abajo, bueno, pues podemos revisar eso, quizás. En fin, todas estas son opciones para ver las necesidades allí y no suele decir, bueno, no haremos esto o si lo haremos. Así que vamos a analizar. Unas preguntas sobre los múltiples idiomas. Tendremos multisite con algo de amor en fase 4, más atención en fase 4. Hablaba de multisite. Está en desarrollo y por supuesto que recibe atención, igual que todos en WordPress. Y será interesante al acercarnos más a automatizar el entorno multilingüe y cómo decidimos hacer esa estructura de datos, quizás a través de multisite o en tablas de WordPress. No estamos seguros del todo y vamos a sondearlo, explorarlo antes de entrar a la fase 4. ¿Consideraría dar apoyo a Mastedon en lugar de X? Bueno, yo de hecho tengo una cuenta Mastedon en social. También yo digo esto porque se pensaba a la gente que era alguien que me estaba suplantando mi identidad, pero soy yo. Tengo algunos suplantadores de identidad, pero este no es. Así que sí, podemos, no sé si tenemos una cuenta con Mastedon en WordPress, pero podríamos hacerlo. Otra pregunta. Sí, esta es muy buena. Algo con respecto a la localización de páginas web y hacer más fácil la gestión de una website multilingüe. Estas herramientas de IA se ejecutan en la cloud típicamente. Algunas serían más difíciles de coordinar con WordPress, pero hay otras de fuente abierta, de open source, que no serán muy fáciles de gestionar en esos entornos, pero es mucho más potente cuando utilizamos la open source. Todos tenemos dispositivos del bolsillo que tienen mil veces más potencia informática que la informática que lleva el hombre a la luna y los desktops también crecen. Los chips son cada vez más rápidos. Así que veremos más procesamiento en el en la cloud. Entonces vamos a ver cómo hacemos las operaciones en WordPress y cambio de un formato a otro. Y esto lo podemos hacer en el navegador antes de subirlo. Es decir, quizás el procesamiento vaya a parar a sus ordenadores, lo cual estaría muy bien. Y cosas como playground crear los entornos que posibilitan esto. Esto sería fantástico si estamos generando miles de thumbnails, lo podemos hacer en el ordenador en vez de dar un pico de uso en el servidor. En fin, todo esto es una forma de llevar más la capacidad de computación a los límites. Las herramientas de traducción que se están construyendo en sistemas operativos y navegadores serán tan buenas que será el último empuje para crear traducciones creadas por las páginas web. Hay muchos sitios donde esto quizás haya regulaciones en distintos países y una empresa que quizás se le ocurra comercializar esto. Pero habrá menos demanda por esto, porque vamos a ver cómo avanza esto en los próximos años. Como alguien que consume muchas cosas en la web y es sorprendente ver cómo está incluido en el navegador y obtener una traducción en tiempo real. Y me pregunto si se construye esto y se incluye esto en su estima operativo. Hará la web más accesible a todo el mundo. Si esto puede ocurrir en paralelo con lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, aquí tenemos tres preguntas. Las últimas tres o cómo vamos de tiempo? Sí, una más. En los últimos años la gente ha revisado sus contribuciones. Cuáles son los planes para proteger a los contribuidores de largo plazo? Estos son los nuevos, pero son muy rápidos. En cuanto para automática, estamos construyendo la empresa para el largo plazo. Tenemos grandes inversores, muy buenos y estamos construyendo muy buenos negocios. Así que creo que vamos a seguir creando cosas fiables y ter modelo de suscripción que crezca. Y estamos contratando personal para crecer la empresa, es decir, que no tenemos ningún problema existencial a ese nivel. Esta pregunta es sobre lo WP Tavern. Bueno, voy a contratar dos nuevos redactores para WP Tavern, que es una gran página de comunidad sin patrocinadores ni sponsorships. Y tiene una muy buena cobertura y tenemos una redactora que se ha retirado después de 10 años y ha dejado un welcome muy grande. Tenemos unas solicitudes en preparación para. En fin, hemos hecho muchas reuniones y estamos hablando de esto, pero vamos a invitar a otras personas a crear sus posts sobre la base de freelance. Y luego seleccionar dos nuevos redactores para WP Tavern de José Arcos. También me gustaría crear unas traducciones para el Tavern. Este abajo. WordPress Headless es una buena opción. Es algún tema que a la gente le interesa porque el resto son más o menos los mismos temas. Si el WordPress descabezado a Headless, yo Headless no me gusta descabezado, sería más desacoplado. Me gustaría más. Podría ser una buena opción en determinadas restricciones, como hemos visto la interactiva. Una buena característica es que puede poner un vídeo en una esquina y mientras navegas de una página a otra, no la recarga y el vídeo sigue en acción. Es una muy buena forma de hacer un desacoplamiento y tener una aplicación que habla una API para obtener contenido. Pero hay muchas empresas que están haciendo esto. Se han exagerado los beneficios que puede dar. Entonces esto añade mucha complejidad. Incluso han empeorado el rendimiento con un archivo PHP, lo que ya llamen ahora el rendering del lado del servidor. Esto es. Estamos viendo mejoras en el procesamiento de páginas y el listado. Pero. Tema de WordPress. Entonces es obtener un gran rendimiento, un gran performance y hay muchas páginas que están usando esto más que ninguna otra arquitectura integrada. Todo esto va a las necesidades del cliente, de los usuarios y de la página web. Si lo impulsamos desde ese punto de vista, hay mucha forma de construirlo y WordPress apoyará a todas. Así que queremos ser la herramienta más flexibles para todos los desarrolladores. Ahora, ahora si hay opiniones sobre cuándo y cómo hacerlo. Bueno, tampoco estamos construyendo páginas web cada día. Una agencia quizás entienda algo sobre su cliente o el workflow para construirlo. Si vamos a darle soporte y apoyo a todo. ¿Cuál es su WordPress slug? Si el blog de los pros de poesía, de versos, es un blog para poesía, verso que preserva el espacio en blanco. Hay muchos poemas, poetas que han ido ahí, que escriben poesía y lo ponen en una disposición muy importante. O sea, que tenemos un bloque para ello. Se habla de la localización. ¿Hay alguna sobre los temas plugins para el futuro? A mediados de septiembre, quiero ser el 16 o 19. Creo que queremos dos cosas de contribuidores y dos fechas, dos jornadas de eventos. Sí, esto es un sí. Me han dado un sí. Y por supuesto, la tortilla con cebolla. Y si saben algo de español, pues. Bueno, mi profesora de español del instituto se va a reír. Les contré una historia graciosa sobre este tema. De hecho, entiendo bastante el español y mi mejor amigo en Houston hablaba español con nosotros. Y Houston es como el norte de México. El español está en toda la cultura allí. Así que. Esto fue antes de los World Camps. Cuando viajaba, pasé unas semanas en Buenos Aires. Y me encantó la forma más lenta en la que habla la gente allí. Simplemente es lo que me pareció. Y también soy el único de mi familia que es bastante bueno en el español. Mi hermana antes era completamente bilingüe. Y antes de yo nacer, mis padres vivían en la Ciudad de México. Son todos motivos por los cuales yo debería ser más fluido en español. Y no solo preguntar dónde está el baño. Hermana. Mi hermana. Efectivamente, en español. Hermana. Sí, me encanta. Quiero muchísimo a mi hermana. Hermana. Mariosa. Mariosa. Oh, mi hermana es maravillosa. Sí. ¿Eso es lo que dije? Quizás por este motivo no lo aprendí. Por siempre hay muy buenos traductores a mi alrededor. Bueno, vamos a dejarlo aquí para terminar con este. Con esta anécdota. Estoy en mi clase de español en el Instituto de la Secundaria. Y ya estoy en informática con la computadora. Estoy haciendo lo mínimo en cada clase para aprobar. Entonces, en la clase de español estaba pues ahí más o menos. Y la profesora me dijo, bueno, puedes hacer un proyecto que te dé más créditos para aumentar tu calificación general. Entonces, puedes ver esta página web online. Así que en Geocities produje una web dedicada a Colombia. Entonces, cerraron Geocities, pero fue emigrado a otro dominio. Entonces, sax, más o dos, sax como de saxófono y mtt02.com. Podemos ver mi antiguo sitio de Geocities. Y está esta página sobre Colombia en un mini sitio utilizando Microsoft Front Page. Tendría yo 16 años. Tenía unos widgets, los contadores de visitas. ¿Y por qué Colombia? Porque mi padre trabajó en Colombia más o menos un año. Así que fue el primer país que visité al salir de Estados Unidos. Que fue, estuve en Bogotá unas semanas. Así que sumando las cosas, material de enciclopedias y cosas de la web, utilizó Microsoft en carta. No sé si lo recordarán. Y hice esta web sobre Colombia. Sigue online. Y no ha cambiado mucho en los últimos 20 y pico de años. Es de 2001, me parece recordar. Se actualizó en 2001. De hecho, actualicé la dirección de email en la web hace pocos días. Pero bueno, ahí está. Y así es como conseguí créditos para aprobar mi clase de español. Gracias. Gracias. Esto ha sido maravilloso. Bien. State of the World está llegando a su fin. Gracias por estar aquí. Esto ha sido la parte divertida. Porque en streaming es una cosa. Pero ahora vamos a celebrar esta reunión todos juntos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Había preguntas a las que nos llegamos. Así que en Slash Project vamos a responder a las preguntas que no podemos responder aquí. Y también vamos a hablar del español del Instituto de la Secundaria. Así que gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.